Bueno, nos encontramos acá con Luis Maravilla Escorzo, el brillante ganador de la séptima carrera. Luisito, antes la carrera estaba en los planes, el triunfo sí. Sí, bueno, sí, sabemos que es caballo bueno, pero... ¡Bien, Luis! ¡Tres y cinco, chico! ¡De tercera fila! Pero bueno, es un caballo bueno, es interminable, pero había que correr, el otro caballo era muy bueno. Comentame un poquito de desarrollo, Luisito. Bueno, guarda la pata, el desarrollo fue lo que esperábamos, los dos caballos de la carrera, los dos que venían adelante. Y bueno, después esperando la reta, y en la reta el caballo es guapo, atropelló, y bueno, el tiempo dice todo. Me dijeron que se queda acá en Hurling, ¿y este caballo puede ser? No, me pongo el pego abajo, porque... No, me pongo el pego abajo en su rato. Dale, Luisito, vamos a la foto y a festejarnos. Bueno, muchas gracias. Dale, Luisito.